Ni las críticas del público, ni tampoco la censura de la Iglesia impidieron a la artista Natalia Goncharova liderar la vanguardia rusa del siglo XX. Ahora la Tate Modern de Londres expone 60 décadas de su controvertida y novedosa carrera. Goncharova desafió constantemente las convenciones del arte del género y del status quo social a lo largo de su trayectoria artística, una actitud revolucionaria que le llevó a romper los límites entre el arte fino y el aplicado, la pintura y el diseño, la performance y el arte corporal. Todo ello llega por primera vez a la Tate Modern 57 años después de su muerte. A través de 170 obras, la exposición explora las diferentes fuentes de inspiración que tuvo la artista, desde el primitivismo del arte folclórico ruso hasta los movimientos de vanguardia, como el cubo futurismo, sin dejar de lado los iconos cristianos ortodoxos de su país natal. La amplia y variada carrera artística de Natalia Goncharova podrá verse en la Tate Modern de Londres hasta el 8 de septiembre.